Acompáñame a ver cómo se hace esta mariposa. Tomamos un clip, lo abrimos hasta que quede recto, y con una pinza de punta redonda, damos una vuelta en la mitad. Doblaremos el aro del imperdible. Enganchamos las liguitas en el aro del clip, y luego en la cabeza del imperdible. Y pasamos las dos puntas del clip por el aro del imperdible. Ahora pegaremos las alas con cinta adhesiva. Una a cada extremo del clip, y las otras a los laterales del imperdible. Ahora vamos a dar muchas vueltas a las alas del clip, sujetando el cuerpo del imperdible. Y listas para volar. Síguenos para más ideas creativas.